La verdad que cuando escuchamos los fuegos artificiales nos sorprendieron porque no estaba dentro de la organización, no estaba pensado. De hecho, en este trabajo que hicimos con la policía, también desconocían el tema. Fueron a ver, digamos, las baterías, digamos, esta batería de pirotecina se tiraron desde un lugar fuera del vallado, digamos. Cuando fueron no había nadie, es decir, una cosa que nos sorprendió a todos, que no sabemos, eso ha sido un particular, sin autorización de la organización. Sabemos que hay una ordenanza de hace apenas dos meses o menos que prohíbe la pirotecnia, no vamos a estar organizando algo nosotros en ese sentido. Así que, sorpresa, digamos, que en realidad, digamos, en el marco del festejo en general, digamos, es un detalle. ¿Evalúan este evento como una movida en contra del municipio? No, desconocemos cuál es la intención de eso. Lo desconocemos absolutamente y no nos vamos a detener a pensar en eso. Digamos, en nuestro carnaval, la importancia y el espíritu de nuestro carnaval está en los barrios, como les decía, en los chicos que van a golpear las puertas en diciembre para ver cuándo empezamos a ensayar. Todo ese proceso en los barrios fue maravilloso. Digamos que estos dos meses se llenan de ritmo, de color, de música, de baile, en un momento complicado de la economía. Es decir, y después en el desarrollo mismo del festejo, que salga todo bien y todo disfrutando, no nos vamos a detener en un detalle de un particular que decide hacer algo que no tengo idea de por qué decidió hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!